Buenas, un saludo a todos. Bueno, tengo pendiente grabar un vídeo sobre Call of Duty Black Ops Gold War. La verdad es que últimamente es el juego al que más horas le estoy echando, con mucha diferencia. Además de Warzone, ya sabéis que Apex Legends siempre ha sido mi Battle Royale favorito, pero últimamente estoy un poquito cansado. Porque considero que aunque hay añadidos y cosas interesantes, al final se basa siempre sobre una mecánica. Y ahora mismo Warzone me resulta un poco más novedoso, aunque al final siempre he dicho que va cogiendo ideas de todos los Battle Royale, sobre todo de Battlefield V, y he ido añadiendo cosas de otros Battle Royale como Apex Legends. Pero bueno, la verdad es que últimamente al final entre jugar con amigos y tal me he enganchado bastante a Warzone. Con todo esto del cambio de mapa también estoy bastante conectado a ver qué va pasando. El evento de los zombies, bueno, aunque ya la verdad es que no, paso un poco de él. Pero al principio cuando llegó el barco y tal me resultó muy interesante y bueno, pues nada, la verdad es que me gusta. No obstante, como digo, ya sé que hay mucha gente que el último Call of Duty Cold War no le ha entusiasmado. Bueno, sobre todo por el tema del multijugador, el pasar el sistema de búsquedas. No todo el mundo está muy de acuerdo de cómo funciona. Pero a mí personalmente me dedico a jugar los ratos que puedo y la verdad es que yo personalmente estoy muy enganchado con el juego. O sea, la campaña es brutal, buenísima. Todavía no la he terminado porque estoy con otra parte del juego que ahora comentaré. Pero la voy jugando poquito a poco, sin desengancharme completamente. La voy jugando racionadamente y la verdad es que está genial. O sea, los personajes son buenísimos. Para mi gusto los mejores que se han hecho en un Call of Duty, si no los mejores. Adler, Park, Woods, que son los personajes clásicos. Bueno, la verdad es que están muy bien construidos. Tanto a nivel visual como a nivel argumental. Son personajes muy bien construidos y me ha gustado mucho. Me está gustando lo que juego. En cuanto al multijugador, es verdad que a lo mejor da un paso atrás en algunas facetas con respecto a Modern Warfare. Pero en otras me gusta más. En Modern Warfare, al final, para mi gusto, se centraba mucho en mapas que eran... Bueno, pues al final estaba lleno de camperos. Y concretamente a mí el estilo de este Black Ops me gusta mucho más. Sin saltitos ni tonterías de ese tipo. Pero mucho más frenético, más directo. Hay camperos como todos los multijugadores, pero muchísimo menos. Y personalmente me gusta. Me gusta bastante. Además es la primera vez que en Call of Duty hago una maestría. Concretamente ha sido la Krieg 6, tanto en multijugador como en zombies. El tiempo que me he dado para poder jugar, pues de momento solo he sacado esa maestría. Pero como digo, es la primera vez que en un Call of Duty hago una cosa de estas. Y concretamente lo que más me está gustando es el modo zombies. El modo zombies nunca había jugado yo en ninguno. Pero es que personalmente este año estoy... me está encantando. Primero realmente empecé a jugar a Dimashino. Pero al final con el que me enganché realmente fue con Outbreak. Pero de Outbreak clase a base Z. Y base Z es que es brutal ese mapa. Me hice el easter egg con un colega de Twitter. Y la verdad es que... buenísimo. La verdad es que además está súper bien, súper animado. O sea, el hecho de buscar el easter egg. Las secuencias que te van saliendo. La secuencia final, el enfrentamiento final contra Horda. Está genial. Y ahora estoy yendo al revés. Estoy haciendo el easter egg de Dimashino. Y la verdad es que está muy muy entretenido. Recomiendo a todo el mundo jugarlo. Porque bueno, además es que a mí me ha enganchado de tal manera que... Que estoy... Me he comprado Black Ops 4 en Xbox. Que lo tuve en Play 4 en su día y lo vendí. Y estoy valorando bastante comprar Black Ops 3 con la expansión de Zombies Chronicles. Ya digo, me gustaría hacer un vídeo un poquito más extenso sobre el tema. Y detallar un poco más por qué me está gustando este Call of Duty. Pero yo personalmente espero que le den vía libre a Treyarch para hacer Black Ops como está haciéndolo ahora. Después de él, para mi gusto, un tropiezo que tuvieron con Black Ops 4. Aunque Black Ops me gustó. Pero el hecho de que faltara campaña fue una cagada monumental. Pues la vuelta a esta campaña me parece espectacular. Y como digo, el multijueador y los Zombies, genial también. Estoy esperando por ver el trailer de la temporada 3 y ver qué nos van a añadir. Así que nada, ya digo, intentaré hacer un vídeo con un poquito más de tiempo. Y explicando un poquito más detalladamente. Pero nada, os avanzo a eso. Que ahora mismo es el juego al que más horas dedico. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Chao.